buenos compañeros y profesor nosotros somos del grupo de la noche seríamos gabriel mollar se hackele steam garita vega y mi persona antonio mora arenas les vamos a presentar los mac apps de nuestro proyecto entonces como ya se ve en pantalla el index sería este en el cual se muestra información sobre la página y sobre el tema control interno también y el menú arriba está un poco grande porque es un menú para un super usuario un usuario administrador el cual puede ver todo pero lo hicimos de esta manera para mostrar todo en general pero ya cuando cada usuario tenga su rol se va a alimentar obviamente yo les voy a hablar sobre las metas un poco sobre el rol del director entonces primeramente el menú bueno ya vemos que cambia un poco ya tiene un menú inicio perdón metas en gestión de informes y lo demás sería ya el login y la parte de configuración entonces en la parte de metas se ingresaría primero que todo se selecciona la dependencia y se pueden meter los objetivos o metas que te quisiera agregar en la parte de gestión de informes se visualizan los periodos previamente evaluados al seleccionarlo se se despliega una tabla donde se muestra el área de aplicación una dependencia un link para ver los resultados y también un link para ver los gráficos respectivamente igualmente se puede filtrar por el área de la aplicación y la dependencia en nuestra otra pantalla vemos lo de resultados tanto se muestra un poco los componentes y el puntaje que tuvieron en cada criterio a nivel general eso sí según la dependencia también se muestra un gráfico la información previamente solicitado de la evaluación ok ahora yo les voy a hablar sobre el formulario de autoevaluación aquí un usuario ya registrado que en ese text box que dice el encargado se va a poder cargar su nombre y donde dice el nivel de aplicación él va a poder seleccionarlo y también el área donde trabajan él va a poder ver o seleccionar cada ámbito para poder crear su respectivo formulario ok seguimos en la autoevaluación esta sería la parte del formulario como tal como dijo el compañero selecciona el ámbito y ya le carga el formulario correspondiente en este caso este sería nuestro formulario se indica el número del criterio el ámbito la parte que dice pendiente ahí como indica tiene que marcar si la tiene ahí es donde se pondrían a x si el funcional y si el usuario la tiene y por supuesto ahí la evidencia requería que también se le especifica que debe ingresar el enlace de la evidencia y tiene unos puntos arriba que tiene el puntaje total y cuando él le da al botón ver resultados va a ver su puntaje y el formulario ya se enviallaría quedaría guardado seguidamente vamos a ver la gestión de periodos en este apartado podemos iniciar una nueva evaluación ingresando el bueno el inicio del periodo de evaluación y también la fecha de finalización adicionalmente se le agrega la dependencia y el nombre de la evaluación en este cuadro de metas se cargarían las metas que previamente el director habría ingresado ya al iniciar el periodo iniciaría y mandaría los mensajes por correo a los respectivos usuarios de que deben de llenar la información en el apartado de cierre de evaluaciones se muestra el periodo el inicio o la finalización este apartado en caso de que se quiera cerrar antes de la fecha entonces no se llega al apartado se da el botón de finalización se da el botón de finalización y ya finalizan en ese momento adicionalmente se se corrigen las fechas de finalización también y en la parte histórico veríamos más que todo evaluaciones anteriormente hechas igualmente se puede filtrar el área de aplicación y la dependencia se pueden ver los resultados y también los gráficos adicionales entonces por ejemplo este sería la pantalla donde mostraríamos el gráfico y los resultados se mostrarían de esta forma realmente por componente puntaje desde cada criterio y puntaje general ok aquí lo que se va a poder visualizar es ya el puntuaje máximo por cada departamento y dependencia y bueno este ya sería el módulo de gestión de autovaluaciones que ya está filtrado por un ámbito en este caso ambiente de control y aquí lo que estaría revisando la persona encargada estaría revisando lo que es el usuario su puntaje y la evidencia que él agregó entonces él va a avaliar esa evidencia que esa evidencia sea suficiente en caso de que no él puede ahí agregar una observación o también por alguna otra cosa por algún otro detalle puede hacerle el comentario y se lo envía aquí el funcionario va a poder filtrar por dependencia y también filtrar por área aquí va a poder crear nuevos criterios ahora tenemos nuestro login que obviamente el usuario va a tener que estar ya previamente registrado pondría sus credenciales y va a tener acceso al sistema también cuenta con un módulo de configuración el cual cuenta con tres ítems sería la gestión de usuarios de roles y también para permitir registrarse el primero sería la gestión de usuarios aquí se le van a cargar los datos del usuario que esté logueado y él si se sea necesario él puede hacer una modificación a los datos y podría guardar los cambios ahora en configuración también tenemos el crear una cuenta donde va a tener que escribir sus respectivos datos y ya con esos datos va a poder loguearse bueno en esta pantalla sería la sección de roles y se muestran el nombre de usuario el rol asignado y también una sección de operaciones en la que se puede editar el rol o adicionalmente se puede crear un nuevo rol entonces si quisiéramos editar un rol se despliega esta pantalla y se selecciona el rol que desee y se modifica y en caso de que quisiéramos crear un nuevo rol entonces damos clic aquí a crear un nuevo rol nos despliega esta pequeña pantalla y ingresamos el nombre rol y adicionalmente los permisos serían con las pantallas que quisiera que pudiera acceder y bueno y eso sería todo muchísimas gracias por ver el video